Con el apoyo de la organización Huanquitangni y el Ministerio de Economía Familiar, mujeres productoras de la comunidad de Quizalaya montan feria productiva en las inmediaciones de Casa Sandinista. Dichos productos fueron obtenidos gracias al esfuerzo que pusieron en su producción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pobladores de Bilwi resaltan la calidad de los productos y los precios bajos de esta feria. Pues me parece muy bien, deberían creo que de apoyarla y abrirle el mercado a esta gente trabajadora del campo para que tenga un medio de subsistencia. ¿Y qué te pareció los precios que están ofreciendo? Es muy favorable, muy bien. Claro, yo estaba viendo los tomatitos muy de pueblo y llama la atención, me gusta. Las mujeres productoras hacen un llamado a la población de Bilwi para que compren los productos que ellas ofrecen. Ya la gente recibe una atención a la población. Ya la gente está trabajando por la población de Babilwi para que se esté en contacto de las dos de laída. Es cierto, la gente está haciendo un llamado a la población de Bilwi para que se esté en contacto de la población. Gracias.